Cómo cuesta ser igual a Cristo y el Señor se me reveló así de una manera fresca diciéndome no es con tu fuerza, no es porque lo mereces, no es porque vos lo vas a pedir mucho, es porque anhelas y si anhelas yo te voy a visitar y te voy a levantar, tenés que ser dependiente, tenés que ser humilde, el Señor puso en mi corazón eso decirles, no se trata de tus perisos, se trata de tu fe, pudiste haber cometido el peor pecado a dios de noche, pero si ahora, hoy, esta mañana, esta noche, estás Con un corazón deseoso de seguir a Dios de verdad, Él te va a visitar y te va a llenar porque tengo la expectativa que dentro de tu vehículo en esta misma noche, muchos tengan la llenura del Espíritu Santo